Buenas tardes, miércoles 19 de enero del año 2022, esto es el poder de la tarde, nosotros estamos felices y contentos de llevar la entrega más de ese súper programazo que hemos preparado para todos ustedes, recuerden que estamos en turismo, hoy es miércoles de turismo, mi compañera Aket, buenas tardes Aket, me acompaña en este miércoles, buenas tardes. Así es Yulisa, buenas tardes, un placer acompañarte y darle honor al nombre del programa porque hoy hablamos de turismo, miércoles de turismo aquí en el poder de la tarde. Aket, el presidente Luis Abinader recibe, da la formal lanzamiento, la bienvenida a Fitur junto a los Reyes de España y nuestro compañero Luis C. Mejía está desde España, desde la Feria Fitur 2022, llevando todas las incidencias que pasan allá y nosotros como somos programa que siempre propulsamos el turismo en República Dominicana, pues también tenemos las primicias, y hemos preparado para ustedes un material que el señor Mejía está desde allá, para todo el público del pueblo de la tarde. Así es, y antes de pasar con esas entrevistas, cabe destacar que la diferencia de esta feria de Fitur este año, a las del año pasado, es que la República Dominicana está invitada como país socio, o sea que nos está dando un poco más de protagonismo en esa área. Ahí en esa feria lo que se trata es de conocer las tendencias en el turismo, lo nuevo que trae, energías renovables, perdón, que era uno de los temas principales que se iba a tratar y bueno. Y propulsar el turismo en República Dominicana, que de hecho, dicho sea de paso, esta feria nos coloca a nosotros a seguir avanzando en el ámbito turismo, que nosotros somos una ciudad donde todo el mundo viene a pasar sus vacaciones, somos un país rico y vamos a explotar todo lo que tenemos aquí en República Dominicana. Así es, también una de las promesas que hizo el presidente Luis Sabinader era de eso mismo que tú estás mencionando, de explotar el turismo aquí en la República Dominicana. Claro, tenemos de todo, tenemos turismo ecológico, tenemos bonitas playas, tenemos los mejores ríos, los mejores balnearios, entonces tenemos que explotar lo nuestro y qué mejor que en esta feria Fitur en República Dominicana, allá en España, 2022, como país invitado. Así es, vamos a pasar con las entrevistas de España a Madrid. Así mismo. Hay que decirlo mucho, es uno de los pioneros del turismo de la República Dominicana, uno de los que creyó en eso que en un momento se consideró como un sueño, y creo que nadie mejor que él para evaluar lo que está ocurriendo aquí e irnos atrás de cómo se ha ido desarrollando el turismo de la República Dominicana y los retos que tenemos ahora, sobre todo por el tema de la pandemia. Buenos días, bienvenido Frank. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo y con todos ustedes los teleaudientes, porque desde Madrid, España, ¿quién nos iba a contar eso cuando nosotros comenzamos a visitar a Madrid, a Fitur, cuando la feria apenas tenía cuatro años de nacida? Nosotros nos correspondió venir en 1985, 1985, 1985, o sea, hace 37 años. En ese entonces, hablar del turismo de la República Dominicana, bueno, te lo voy a poner de esta forma, el país no tenía 4.000 habitaciones hoteleras en el país entero, incluyendo los hoteles que construyó Trujillo, ya tú sabes, y se celebraba en un recinto ferial que se llama Casa del Campo, ya hoy en el centro de Madrid, y era un local que quizás tenía 2.000 o 3.000 metros cuadrados, éramos 5 o 6 dominicanos aventureros, y existía un vuelo a la semana de Iberis, de Santo Domingo a Madrid. En esa condición, ¿cuál se inició? La participación, no sé si antes de eso alguien había venido, pero esa es la que yo recuerdo, que se inició la visita o la participación activa de la República Dominicana en Fitur. Ay, perdóneme, hay, bueno, en el, los cambios, la tecnología, la gente se pregunta si dentro de algún tiempo valdrá la pena venir a las ferias, si habrá alguna manera distinta de hacer este tipo de gestión que se hace aquí, que no sea ya la presencialidad, ¿cómo usted lo ve? No, sin lugar a dudas, las ferias, como todas las cosas, van a ir evolucionando. Ya lo estamos viendo, Berlín, por primera vez, no se celebra tres años consecutivos, y era la feria mundial más grande del turismo en el mundo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que ahora es todo el consumo, pero la industria turística es personalizada. Tú no tratas con una caja de mango, ni tampoco con productos de tela, sino con seres humanos. Y yo creo que siempre va a haber una parte necesaria, que es la participación activa del ser humano. Lo que va a cambiar es que en vez de ser grandes ferias como esta, van a ser más un punto de reuniones de negocio sin tanta participación social, que hoy cubre una parte muy importante de la feria. Don Frank, perdóneme, 1987, su primera participación en una feria. Pero el país le conoce a usted como lo que es, un hombre de éxito que apostó al sector turismo y hoy ha desarrollado de manera importante, o ha contribuido al desarrollo del turismo de manera muy determinante. Le pregunto yo, ¿quién lo inspira? ¿Cómo se mete usted en eso? ¿Cómo tan temprano usted veía el potencial? No, mira, la vida está hecha de circunstancias. Yo me tuve que ir al exilio con 13 años cuando Trujillo. Y entonces me refugié del colegio, me iba a Puerto Rico. Y comencé a ver el cambio de Puerto Rico en el año 59 hacia el turismo. Y yo decía, pero las playas de la República Dominicana son mejores que esta. Pero nada, creí que el futuro dominicano era de la agricultura. Y cuando me gradué, me dediqué a la agricultura los primeros dos años. En eso aparecieron estos americanos que querían comprar un terreno grande en la República Dominicana y no sabían qué hacer con ello. Cuando yo fui, yo hice recorrido en un jeep desde Macaba a Punta Cana. Yo dije, tenemos todo eso. Eso viene en total. Viene en total en ese momento. Oye, yo me quedé apabullado. Yo decía, pero que nosotros, yo no conocía esto. Y yo conocía a la República Dominicana entera porque trabajaba agrícola. Pero claro, esa era una zona remota, aislada, desconocida. Y nosotros tenemos un potencial ahí. Y desde el primer momento me enamoré de la industria turística. Creo que lo había en los genes. Porque mis abuelos llegaron a Puerto Plata en 1898 y hicieron un hotel. Y mi abuela en Puerto Plata, hay una estatua de ella, que la reconocen como la pionera del desarrollo turístico de Puerto Plata a principios de la década del 1900. Entonces yo creo que había ahí unos genes que funcionaron. Pero definitivamente cuando yo vi esas playas, digo, algo hay que hacer. Claro, eran momentos muy difíciles. Eran en el gobierno de los 12 años de Balaguer. No era nada fácil. Pero con perseverancia, con visión, con mucho trabajo, las cosas se logran. Bueno, don Frank, entonces hemos llegado a este momento. Si usted lo narra muy bien. Es motivo de orgullo ver el rey como se va a poner hoy el país sede. Pero además el presidente de la República. ¿Qué significa eso para el turismo? Como para ustedes, los que han desarrollado este proyecto, sus colegas, sus competidores. ¿Qué representa eso? No hay competidores. Yo creo que hay demasiado turista en el mundo. Claro. Para que seamos pesquinos. 1.400 millones de personas saliendo a hacer turismo y en la República Dominicana llegan seis medios. No quedan todos 1.394 por conseguir. No, seamos. Esa palabra a mí no me gusta. Igual que la competencia. ¿Cuál competencia? No, no. Mientras sea legal, mientras sea transparente, mientras sea justa, no hay competencia. Ahora bien, ¿qué yo pienso? Déjame dividirlo en dos cosas. Primero, este año, o todos los años, se celebran tres grandes ferias al principio del año. Fitur, que es la primera en enero, la BIT en Italia, que es en febrero, y Berlín en marzo. Las otras dos no se van a celebrar. Esta se convierte en el centro, en el único evento turístico de carácter mundial que se está celebrando. Que no va a haber la participación que ha habido en otros años, pero toda la prensa va a cubrir esta, porque es la única. Y han venido, y en medio de la pandemia están aquí, ¿verdad? Están aquí. Están aquí. Entonces, eso es lo primero. Que la República Dominicana sea la sede, pues naturalmente ya cambia totalmente que el presidente dominicano asista. Y eso ya lo multiplica por cinco, el que el presidente dominicano asista. Yo tengo 52 años en esta industria, nunca un presidente había asistido a una feria como presidente. Hubo candidatos que asistieron, pero el presidente nunca. Yo creo que eso también es un reconocimiento a la importancia vital de la industria turística en la economía y el desarrollo de la República Dominicana. O sea, tenemos dos vertientes. Importante para llevar un mensaje al mundo de confianza, a los inversores, a los visitantes, a los que adquieren vivienda, etc. Pero también para el dominicano, oye, nosotros creemos en la industria turística. Nosotros la consideramos vital para el desarrollo y el crecimiento de la República Dominicana. Y yo creo que esos dos mensajes son muy importantes. Don Fran, hoy día, ¿cómo siente la recuperación del sector turístico? Es cierto que el gobierno ha dado pasos importantes y que el presidente en persona ha encabezado el impulso para la dinamización del sector, para la reactivación. Usted, que está dentro del negocio, ¿cómo lo ve? Mira, a mí nunca me gusta hablar del país, sino de los datos que yo manejo, que son los de Punta Cana. Punta Cana rompió récord en diciembre en número de llegadas de turistas. Y el número de vuelos. Llegamos a recibir 557 vuelos internacionales comerciales en una semana. Nunca habíamos pasado de 525, ni siquiera en el 2018, que había sido el mejor año hasta ahora. Eso te indica cómo va la industria. Naturalmente, ahora hubo un recrudecimiento. Canadá se ha puesto ñoña y algunos otros países. Y hemos tenido en los primeros 15 días una pequeña disminución con relación al 2018. Nada de crisis, nada de preocupación. Todos los hoteles abiertos, la ocupación en un 80 en vez de un 90. Pero ya estamos viendo, por ejemplo, no hay cancelaciones para febrero ni para marzo. Porque ya la gente está consciente de que esto va a pasar rápidamente. Fran, creo que pasando un poco también el relevo, veo hace un rato, nos coordinó esta entrevista a Fran Elías. Un hombre que yo lo manejo desde el baloncesto. Pero ahora lo veo caminando para miches. ¿Qué es lo que está pasando? Que veo un rayo caminando. Dicen que andarán también por Punta Arena. Por Punta Arena. Que pudieran ir a Pedernales. Veo a Fran Elías más entusiasmado con otros destinos. ¿Qué es lo que está pasando? No. Nosotros somos una familia que hemos apostado a nuestro país siempre. Nosotros hemos luchado para que Punta Cana no pase a manos de extranjeros. Es más, antes la mayor parte del capital era extranjero y fuimos adquiriendo uno a uno porque creemos en nuestro país, apostamos en nuestro país e invertimos todos nuestros recursos en República Dominicana. Vimos, conocemos el potencial de Biniché, pero tenía años atrás. Era algo que se iba a tomar su momento. Cuando llegó el momento, Club Mediterráneo, Gilbert Giscard Stein, que es el presidente, el hijo del presidente Giscard Stein, me dijo que quería otra parcela allá en Punta Cana que le vendiera para hacer otro Club Med diferente. Y yo le dije, no, te vas a miches. Y lo llevé a una tierra de un grupo que mi hermano Fernando, en paz descanse, pues tenía. Y ahí se hizo el primer hotel de miches. Fue inducido por nuestra familia. Preferimos que no se construyera en Punta Cana, sino ir abriendo otro destino. Entonces, ahora, Fran Elías decidió en otra tierra allá hacer un segundo hotel, o sea, va a ser el segundo hotel, posiblemente, o el tercero, en la zona. Ahora, nosotros creemos que el turismo le va llegando a cada zona su momento. Y quizás somos capaces de tomar más riesgo que otros. Y nos vamos donde otros nos van. Que tomamos iniciativa que otros quizás son más tímidos. Lo mismo estamos haciendo en Baní. Ahora vamos con un programa de inversión muy importante a partir de marzo, abril, en Baní, para empujar Punta Arena fuertemente. Y si tenemos que llegar a otros lugares, vamos a ir. Creemos en la industria turística. Dofrac, una pregunta final. ¿Cuál es la proyección, usted que es un hombre de misión y que conoce el negocio, que se puede hacer del turismo para la República Dominicana este año? Mira, yo creo que es imposible predecir por el tema de la pandemia. Pero con todo esto, yo creo que esto va a ser, el Omicron va a ser algo que ya va a concluir en enero, principio de febrero. El mundo quiere viajar. La gente quiere salir. La gente no quiere quedarse en su casa. Y la mejor prueba, somos todos nosotros aquí. Entonces, yo creo que nosotros vamos a alcanzar, quizás, a pasar al 2018. Yo estoy casi seguro que vamos a sobrepasar al 2018, que fue el año récord en la historia de la industria turística dominicana. Y en el 23, con el número de habitaciones que están en construcción y la importancia que tiene hoy República Dominicana en todos los mercados, pues llegaremos a números muy importantes que van a permitir un crecimiento de la economía dominicana enorme. Y como le decía ayer a alguien, que me dijo, ¿cuándo usted cree que llegamos a los 10 millones? Y digo, olvídate de ese número. No, no, el número 10 millones fue un número que nosotros usamos hace 15 años, no, 10 años, que tomamos con referencia porque España tenía en ese entonces 52 millones de habitantes y recibía 52 millones de turistas. Y yo dije, si tienen uno y uno, vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar de 10 millones de turistas. Pero España tiene ahora 85 millones de turistas y 52 millones de habitantes. Apostemos a 16 millones de turistas. Olvidémonos. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Mucha suerte. Mucha suerte. Vamos a tener también aquí, don Burgo, Rafael Blanco, que es el presidente de Azona Ores, que va a venir aquí para los titulares. En lo que hablamos con Rafael, don Dani, noticias del país, porque estamos en vivo con las dos horas, ¿verdad? Qué bueno que se reintegran los maestros desde hoy a las escuelas, después de un acuerdo, dos reuniones que convocó Roberto Furcal, ¿verdad? El ministro de Educación. Y celebramos eso, que la ADP ha decidido dar marcha atrás. Se reintegra a las escuelas. No veamos el pasado, pero evidentemente que estamos muy contentos de esa noticia. Se debate mitigar la inflación. Buena noticia ayer. La presidenta en funciones o la vicepresidenta encargada del Poder Ejecutivo, que es doña Raquel Peña. Mírala aquí como Burgo en un momento tendrá en pantalla. Con Ito Bisonó ayer en una reunión. Y lo que pudimos ver ayer, Dani, antes de entrar en la entrevista con Rafael Blanco, hijo, el encuentro de ayer en los operadores, ¿verdad? Con Tour Operadores. ¿Qué cosa más impresionante y lo que allí aconteció? Bueno, antes de irnos a la conversación que ya ha anunciado nuestro compañero, efectivamente yo creo que la gran noticia para la República Dominicana de las cosas que están ocurriendo allá es el hecho de que el Ministerio de Educación haya acordado con el gremio de los maestros la presencialidad de la docencia. Había el temor del fraccionamiento del sindicato de maestros. El presidente del ADP tenía una postura y las seccionales del ADP estaban convocando a la docencia a pesar de que la línea oficial del sindicato era de no concurrir a la presencialidad en las escuelas. Qué bueno que llegamos a un acuerdo y que ha sido posible la incorporación de los chicos a las escuelas. Bueno, tenemos a Rafael Blanco, como ya había... Que casi tiene que marchar el acto oficial. Que casi tiene que irse al acto oficial que va a ser aquí en el stand de la República Dominicana, socio invitado de Fitur. ¿Cómo observa usted, como azonadores, cómo observa el desarrollo de los previos de Fitur en República Dominicana? Lo que ha hecho el gobierno, el presidente, el Banco de Reserva, Banco Popular. Mire, la verdad que nosotros desde azonadores, desde el sector privado, no podemos estar más satisfechos con las acciones que ha tomado el gobierno. Bueno, realmente nos estamos destacando como país, como un país que valora el sector turístico, que entiende que el sector turístico es el principal generador de divisas, de empleos y de encadenamiento productivo de la economía. Más del 16% de la economía depende del sector turístico y eso es algo que el presidente desde el principio entendió y por eso ha dado tanto apoyo para esa recuperación. Aquí en Fitur, nosotros realmente nos estamos destacando de una manera impresionante. Nosotros participamos, hemos participado ya conjuntamente con el presidente en foros empresariales y la verdad que todo lo que hemos recibido, todos los mensajes que hemos recibido de todos los empresarios internacionales es el asombro de tener un Estado que tanto apoya el sector turístico y que tanto lo valora, de manera que estamos muy contentos. Aquí vemos como tenemos un stand también ejemplar y siendo socio de Fitur, nosotros también estamos destacándonos en función del resto de nuestra competencia. Hay, Rafael, un asunto que se hizo aquí, es la presentación de un plan estratégico para el turismo sostenible República Dominicana-Jamaica. ¿Qué le parece? Es así, o sea, nosotros ahora con el relanzamiento del sector turístico tenemos varios ejes estratégicos. Uno es la diversificación turística que como puede ver estamos lanzando distintos polos turísticos. Estamos reforzando el polo turístico de Punta Cana del Este, estamos reforzando Santo Domingo, pero también nosotros estamos relanzando San Maná, estamos fortaleciendo Puerto Plata, estamos lanzando el sur y en el caso también del Este Profundo, vamos a decir, en el caso de Miches, de manera que la diversificación es un eje estratégico. La sostenibilidad, por supuesto, también lo es. Nosotros no podemos como nación seguir desarrollándonos sin tener muy claro que la sostenibilidad de nuestros recursos naturales es algo que tenemos que tener en cuenta total. Y eso es algo que lo tenemos como eje estratégico. Pero también nosotros estamos haciendo la inclusión. Algo que vamos a anunciar en breve es que en septiembre vamos a ser la sede de la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible. Eso es que nosotros vamos a convertir nuestro país, adaptar nuestro país, para que todas las personas, independientemente de su condición intelectual o física, pueda hacer turismo en República Dominicana. De manera que nosotros realmente estamos viendo esto como un relanzamiento de nuestro producto turístico. Rafael, gracias por acompañarnos. Mucho éxito, mucho éxito. Rafael Blanco, presidente de Azonadores. Bueno, pues, interesante, interesante esta conversación. Así es, ya tuvimos las primicias desde Fitur del señor Mejía, allá en Madrid, España. Y cabe destacar, Cecilia, en la entrevista del señor Rainier, fundador del grupo Punta Cana, el camino que él mencionó que ha recorrido la República Dominicana en cuanto al tema de turismo, que antes había un solo vuelo, semanal, de Punta Cana a Madrid, y que ya ahora hay más de dos diarios. Es decir, que ya tenemos mucha más acción de turismo, principalmente de España, aquí en la República Dominicana. ¿Qué te pareció esas entrevistas? Excelente el impulso que ha dado el turismo aquí en la República Dominicana. De verdad que somos orgullo y nuestro turismo y nuestra comida ha llegado hasta, ha trascendido. Fíjate como una joven en Twitter hoy publicó que estaba haciendo un locrio en el Líbano. Eso nos indica que nosotros somos un país donde hemos alcanzado y vamos avanzando. Nuestra cultura, nuestro turismo, y qué bueno que nosotros como dominicanos nos hemos ido posicionando. Y esta Feria Fitur 2022, pues seguimos realizando lo nuestro. Así es, como dice el slogan, República Dominicana tiene todo. Lo tiene todo y necesitamos más dominicanos que siga alzando nuestra bandera en países europeos, en países de América, Suramérica, y por ahí vamos trascendiendo. Así es, nos vamos a una pausa comercial y volvemos. Tenemos nuestro primer invitado, no se pierda esa entrevista que tenemos hoy. Hablamos totalmente de Fitur, hoy tenemos invitado, hablamos del protocolo que se hace allá. Así que usted no se puede perder este programazo que hemos preparado para todos ustedes. Volvemos en breve.